La fuga de internos del penal de Piedras Negras se debió prevenir en vez de ofrecer una recompensa por su captura, pues el dinero destinado asciende a más de 26 millones de pesos, mismos que se pueden aplicar en la seguridad de los penales, dijo el líder del Partido Acción Nacional, Carlos Horta Canales. Enfatizó que en lugar de buscar la renuncia de los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia, se tiene que verificar la filtración del crimen organizado en los custodios y el director de este centro de readaptación social. En Zacatecas todavía se ha hecho ahorita que está desaparecida la directora de un penal y esto ha sucedido en muchos otros estados. Yo creo que debe haber un poquito más de candados para proteger también la identidad de quienes tienen la responsabilidad de los penales, al menos en donde nos compete, que es el Estado de Coahuila. Pero creo que primero que nada se debe investigar. Es un tema muy serio y nos preocupan los ciudadanos que 132 delincuentes anden sueltos. Esos 26 millones, ¿por qué no son invertidos en la procuración? O sea, o en la prevención, más bien, perdón. ¿Por qué no prevenimos que suceda este tipo de cosas? Es de veras algo insólito el tener estados vecinos como Tamaulipas y Nuevo León en donde han sucedido casos similares y que no hagamos lo correspondiente en nuestro Estado. Para RSG, con imágenes de Carlos Hinojosa, informó Alejandro Martínez.